A continuación, Economía y Negocios Clasificación B Bajo supervisión de un adulto Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF, presenta Economía y Negocios Un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial Con la conducción de José Luis Iturralde, Economía y Negocios ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a otro capítulo de su programa Economía y Negocios No me quiero siempre aferrar al título del programa Economía y Negocios A veces me toca salirme porque es importante entender que la economía y negocios vienen de unas bases Para plantearnos estos temas de economía y negocios es muy importante, sobre todo ahora en el país Topar e involucrar a la juventud La juventud que está saliendo de los colegios Que pretende entrar a las universidades O que está por salir de las universidades y tiene a veces la complicación de tener un buen trabajo El país tiene unos índices altos ahorita de desempleo Y tenemos en el sector privado que apoyar de alguna manera Siempre y cuando los mecanismos y las leyes del Ministerio de Trabajo lo permitan Acaparar más puestos de trabajo para esta juventud que sale con muchas ansias Hoy tengo un invitado especial, he querido hacerlo de esta manera Juan Javier Donoso Juan Javier Donoso es un estudiante de la Universidad de San Francisco de Quito Que vamos a topar varios temas Primero de la universidad, de las posibilidades de los jóvenes en la actualidad Y todo lo que están haciendo como universidad para apoyo a la comunidad y la sociedad Juan Javier, muy bienvenido Gracias José Luis Cuéntame un poquito, primero, bueno, tú estás en octavo año de finanzas En quinto año de economía y finanzas, ambas carreras Bueno, es perfecto para nuestro programa Como estudiante, Juan Javier, ¿cuál es tu visión de lo que está pasando en el país? ¿Cómo lo ves? Me parece que es un momento complicado para el país en el que estamos viviendo Pero al mismo tiempo, desde la academia, más que nada las generaciones más jóvenes Podemos ver todas estas nuevas oportunidades de crecimiento Estas oportunidades de innovación que tenemos disponibles Llegamos con ideas frescas, ideas positivas, optimistas Para seguir avanzando y concentrándonos en aquellos sectores En donde vemos posibilidades de crecimiento en la economía ¿Tú crees que se le ha considerado a la academia en estas conversaciones? Estos diálogos del gobierno? Pienso que la academia ha permanecido un poco distante Dentro de todas estas conversaciones A pesar que nos queremos siempre involucrar y estar activamente presentes En cualquier... en las intervenciones más importantes Pienso que muchas veces existe esta separación que no nos permite dialogar A pesar que estamos impulsando las ideas Es una pena, es una pena porque Si bien se está dialogando con ciertos sectores Sobre todo con los más involucrados, transportistas, indígenas En fin, la academia tiene un punto de vista muy valioso Muy válido Ahora, me quiero... me quiero quedar en este tema De la Universidad de San Francisco de Quito Una universidad, digo relativamente joven porque Chistoso, como yo tenía 18 años Fui a dar el examen de ingreso Era cuando... era un año o dos años antes de que la Universidad se dé No llegué a entrar a la Universidad porque me fui a vivir en los Estados Unidos Te estoy hablando del año 1990 debe ser Cuando se creó la Universidad, si no me equivoco O por ahí, ¿no es cierto? Sí, en el 89 En el 89, 90 Entonces, una universidad relativamente joven Pero que ya ha dado excelentes profesionales a la sociedad Es una universidad, que puedo decirlo con mucho conocimiento Que recibe alumnos extranjeros Que vienen de otros países a estudiar acá Por la gran calidad y su alto nivel de educación ¿Qué me puedes decir de la San Francisco en particular como universidad? Bueno, a mí, aparte de que es para mí la mejor universidad del país No conozco... he podido estar en otras universidades Conocer a otros chicos y la verdad la calidad de la educación Que recibimos en la San Pancho, como nos gusta llamarla Es otro nivel Algo que caracteriza bastante al espíritu de la San Francisco de Quito Son las artes liberales Que es uno de los pilares fundamentales de la universidad Bajo los cuales nos inspiran a buscar A salirnos de nuestra zona de confort Tan nunca... no ser simplemente un financiero O un ingeniero, o un diseñador gráfico Sino moverte en todas las áreas Conocer más del mundo, aprender cosas nuevas Que creo que enriquece toda la experiencia universitaria Sí, definitivamente Sabes que he tenido oportunidad de ir a dar unas charlas a la universidad Y me encanta, pues, el ambiente, ¿no? El ambiente de mucha calidez Los chicos sentados en el césped estudiando, leyendo un libro Es como que le ven como una casa Como una segunda casa Y te fijas, no fui ex alumno ni alumno de la universidad Pero hacen muchos eventos de los ex alumnos Y ves que tienen una gran conexión con la universidad hasta el momento Tengo muchos amigos en común que los veo en redes sociales Que están siempre en eventos permanentes Que están graduados hace 15, 20 años, fíjate Cuéntame un poquito, ¿qué actividades están realizando Desde tu sector en la universidad? De la parte de economía y finanzas Bueno, actualmente yo soy el presidente del club de finanzas de la universidad Y lo que nos dedicamos como club siempre es Buscar estos espacios donde podamos vincular tanto a la academia Con el mundo profesional Siempre buscamos traer empresarios, líderes O sea, que estén a la vanguardia de todas las innovaciones del sector financiero Hemos hecho ya eventos académicos Principalmente con cooperativas, con aseguradoras Interesante O sea, siempre buscamos diversificar de qué estamos hablando O sea, de banca, de cooperativas, de seguros, más acá De empresas de mergers and acquisitions Que son, también es algo importante en el país Actualmente estamos promocionando un evento en conjunto con el club de marketing Reshape, marketing and banking Club de marketing de la universidad Claro ¿Usted es el club de economía y finanzas? Club de finanzas con el club de marketing Lo que va muy de la mano, ¿no? Sí, o sea, uno pensaría dentro de las empresas Uno tiende a pensar que finanzas y marketing son áreas que están No Que son opuestas Claro Que no tienen nada que ver hasta que son rivales Como que uno tiene la idea que el financiero Es el que no gasta No te permite gastar Y que el marketero es el que en cambio se quiere gastar Y se gasta más Toda la plata Cuando en realidad no es así O sea, simplemente son el objetivo Ambas áreas tienen como objetivo la creación de valor dentro de una empresa Entonces, este evento lo que busca es Vincular tanto a la academia y al sector profesional Para mostrar toda esta sinergia que se crea De ambas áreas que son estratégicas dentro de cualquier empresa Y el enfoque de este evento es en particularmente desde el sector bancario Que a nuestro criterio de lo que venimos observando es Uno de los O sea, es el sector más importante dentro del sistema financiero Pero también nos atrevemos a decir que es el que más innova Y el que tiene los mejores profesionales de marketing Y muchas veces todas estas innovaciones disruptivas Dentro del sector financiero Que salen desde la banca Pasan por desapercibido Y no vemos el valor que estas estrategias de marketing Están generando dentro de la banca Entonces el evento es Enfocándonos en profesionales de marketing En el sector financiero Generalmente los gerentes de marketing de los bancos Son gente de mucha expertise De alto nivel de sueldos Ya que imagínate lo que es manejar El marketing, la comunicación de un banco Tú no naciste me parece cuando tuvimos el feriado bancario en Ecuador ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 22 años O sea, tú naciste En el 96 96, bueno, estuviste en la época Eras un bebé cuando tuvimos aquí un feriado bancario Que fue la consecuencia Debes saberlo perfectamente De muchas cosas que pasaron Yo no quiero No se puede culpar al gobierno de Tuno por lo que hizo Pero El hecho que los bancos privados ecuatorianos Que de hecho lo han hecho Es recuperar la confianza del depositante Es una maravilla Porque imagínate lo que fue Que todos los que teníamos dinero en el banco Poco, mucho, se nos cerró Se nos incautó Para evitar la salida de capital Y que quiebre más del sistema bancario Hoy el Ecuador tiene un interesante sistema De gran cantidad de aportantes Del sistema bancario Recibe, tiene confianza Pese a que a veces tú sabes En redes sociales se pueda Tratar de desmotivar O querer hacer daño a una u otra institución Hay mucha credibilidad Yo creo que se han hecho bien el trabajo Los gerentes de marketing Hablemos del área que estábamos hablando Ahora ¿A ti te gustaría ser banquero? Sí me gustaría ¿Te gusta? ¿Te seduce la banca? Sí, sí me parece que es un Es 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 crucial Por el tema de la inclusión financiera O sea El modelo de negocios de un banco A la final del día Es Tomar recursos Y entregarlos a quienes lo necesiten Cuando lo hacen bien Es un buen negocio Está establecido Y se ha visto que las utilidades de los bancos Han sido muy altas ¿A ti te gustaría ser exitoso como banquero? Claro Y si llegas a tener mucho dinero ¿Qué opinas? Pienso que siempre O sea el ánimo del lucro Es Es un derecho Es un derecho Es parte de la naturaleza De los seres humanos Buscar Ganar ¿Qué opinas tú? Y esto no me refiero a la campaña De Guillermo Lascos O banquero Sino en general Porque lo vemos en Chile Gente de dinero Que ha logrado ser su fortuna De una manera decente Legal Y en muchos casos De primera generación En Latinoamérica Son mal vistos Hay que ser pobre Para ser buen presidente Como decían Que el mejor presidente del mundo Era Mujica Porque era pobre ¿Qué opinas tú de esto? Pienso que es una visión errónea De cómo la sociedad Percibe Aquel que puede enriquecerse Por el lado que Como sociedad Pensamos que Todo Mucho enriquecimiento Es ilícito O viene Algo Como que lo han quitado a alguien Sí Como pienso Que no se No se tiende a valorar El esfuerzo Muchas veces Entonces O sea Más allá Regresando al Al tema de bancos Y lo que mencionaba Sobre la La solvencia Y la liquidez Que han mostrado En los últimos años Y la confianza Que han ganado Pienso que ha sido clave Las áreas de marketing Dentro del sector bancario Para buscar Corregir Estas ideas erróneas De que el banquero Es un Un despiadado Que es un Que es alguien Que no Que quiere quitarte el dinero No pienso que es así No definitivamente Tampoco Realmente es una Una visión Muy Muy errónea De un grupo De la sociedad Que ha aprovechado También otros Para hacer una mala propaganda Al que es el banquero Ahí me decían Guillermo Lazo No va a ser nunca presidente Porque es banquero Y claro Pero que tiene de malo Pero no es esto Por hacer una propaganda Al candidato Pero yo si premio A las personas Que han sido exitosas De manera legal De manera honesta Y sobre todo En un país Que es muy complicado Para terminar José Javier Juan Javier Discúlpame Tu estás en quinto año Te quedarían un año más No es cierto Cuantos años son los que De tu carrera Son cinco años Para mi carrera Ya estoy en noveno semestre El próximo semestre Cuanto te ha servido Ser líder De este club De economía y finanzas De finanzas O sea Habiendo este último año Siendo presidente De este club La verdad Que las oportunidades Que hemos tenido Dentro del club Para personalmente Para conocer Lo amplio Que es el sector Financiero Todas las oportunidades Que existen Todos los espacios De innovación De nuevas ideas De ideas creativas Son espectaculares O sea Es un sector Que cada vez Que lo conozco más Me gusta Por lo amplio Y lo diverso Que es Dime una cosa ¿Tú sabes la historia De los famosos Chicago Boys De Chile? Algo Algo Si yo voy a escuchar Bueno Pinochet Cuando hizo El golpe de estado En el año 73 Tomó control De la mayoría De ministerios A través de sus Militares Sus oficiales Pero hubo Una parte Que dejó libre Que es El ministerio De economía Mandó a traer A los jóvenes Chilenos Que estudiaban En universidades Importantes De Estados Unidos En Yale En Harvard Y los trajo A ellos Chicos de tu edad A que manejen El país Y la verdad Que lo fue bastante bien En ese sector Tu visión Ya tienes muchos años Trabajando Estudiando Perdón esto ¿Qué opinas? ¿Qué debería hacer El gobierno En este momento Que tuvo que derogar La ley de los subsidios? ¿Cuál es tu recomendación? Pienso que La falla Intrínseca Al final del día Está en nosotros Como sociedad Y pienso que La educación Es clave Para Para crecer Para entender Ciertos Procesos Entendernos Entre todos Más que nada Ver Que Cada uno Tiene sus distintas Perspectivas Sobre un tema Que es Bastante complejo Bastante Delicado Al final del día Pero la educación Es el motor Para el desarrollo En eso Si estoy Completamente De acuerdo Que La estrategia Tanto del sector Privado Como del sector Público Debería ser Enfocarse En Dar servicios De educación A toda la población Que todos Podamos acceder A una educación Integral Que nos permita Desarrollarnos Como seres humanos Me parece muy bien Te agradezco Juan Javier Por tu Por tu visita Me gustaría Conversar más Contigo Y con más De tus colegas De los otros clubes Porque ustedes Son el futuro Del país Jóvenes Que hablan De la forma Como tú te expresas Me pone contento Creo que El país Va a estar En buenas manos Y también Un aplauso A las universidades De la nueva academia Y nuevas universidades Bastante buenas Distinguidas En el Ecuador Que están haciendo Un trabajo espectacular Antes se acostumbraba Que ciertas familias De clase media De clase media Alta Más acomodada Pues obligadamente Manden a sus hijos Estudiar afuera Pues no Ahora el Ecuador Tiene muy buenas oportunidades Con muy buenas universidades Con muy buenas carreras Sobre todo Porque ahora El mundo ha ampliado Ya no solamente Puede ser doctor Ingeniero Arquitecto Abogador Hay muchas carreras Que ofrece la San Francisco Y otras universidades Con esto me despido Amigos De mi parte Será todo Juan Javier Algunas palabras Al público Para despedirte Bueno Más que nada Nos gustaría Invitarlos a todos A este evento Que estamos organizando Con el club de marketing Se llama Reshape Marketing y Banking Pueden seguirnos En nuestras redes sociales Club de finanzas OSFQ O club de marketing ¿Dónde y cuándo Es el evento? Este evento Va a ser el viernes 22 de noviembre A las 5 de la tarde En el Teatro Shakespeare Es el Teatro Shakespeare De la Universidad Que está ubicado En el Paseo San Francisco Ah Que está ubicado En el Paseo San Francisco Muy fácil ¿Cuesta algo? Tiene algo Bueno, el evento Es gratuito Miren que maravilla Buscamos que todos Tantos estudiantes De la universidad Que sean Empresarios Personas que estén Interesadas en el tema Que vengan Y que nos acompañen A conocer Cómo la banca Está innovando En el Ecuador Vamos a aprender Y vamos a apoyar Estas valiosas ideas De estos jóvenes Que llegan a la sociedad Con ávidos De crecimiento De poner en práctica Todo lo que ha aprendido Economía y negocios Paula, ¿cómo estás? Muy bien Muchas gracias ¿Tu apellido? Naranjo Paula Naranjo Paula, ¿en qué año estás tú? Yo estoy en tercer año Tercer año de la carrera De marketing ¿Cuántos años son? Cuatro Cuatro años Bueno, ya te falta poquito Justo la mitad ¿Qué te hizo escoger esa carrera? Bueno, más que nada Creo que yo estaba motivada Por todo el tema publicitario Pero siempre dije Que quiero algo de fondo Quiero hacer estrategias Quiero ser la persona Que está a cargo De decir Ok, hagamos esto O una promoción ¿Vas a hacer alguna Alguna maestría Alguna complementación Luego de negocios Algo cuando termines marketing? Sí me gustaría Bueno, de momento estoy haciendo Una subespecialización En publicidad Porque definitivamente Es algo que me fascina Me apasiona muchísimo Y en tema de maestrías Es complicado Siempre he sido una persona Que decide Como ya un poco más avanzado Bueno, lo que pasa Es que también estás muy joven Y yo creo que uno Tiene que ir viendo En el tiempo Qué es lo que le va gustando Porque el marketing La publicidad Son negocios Muy de sentimiento Muy de idea Y a veces Las personas que tenemos Grandes ideas Y necesitamos un cable a tierra Que es la parte Como económica Financiera Para tener un pequeño equilibrio Te hablo En lo personal Por lo menos Tú estás De la Universidad De San Francisco de Quito ¿Qué nos puedes decir De esta universidad? Bueno, yo creo que Lo que más destaca A la universidad Son las artes liberales Todo este tema De que uno puede escoger Algunas otras materias Que capaz Podemos complementar Con nuestras carreras Y como usted mismo decía Tal vez necesitamos Bases administrativas O financieras Que nos ayuden A complementar Nuestra carrera ¿Qué más le hace diferente A la San Pancho Como la llaman ustedes? Bueno, yo creo que El ambiente es Súper especial Como el poder acercarse Uno a un profesor A poder hablar De un tema de interés El tener ese ambiente De... ¿Es una universidad Inclusiva Con otro tipo De personajes De personas De condiciones? Hay un programa De diversidad étnica Que vienen muchas personas De otras provincias Vienen varios indígenas Hemos tenido la oportunidad De conversar con ellos También hay un programa De estudiantes extranjeros Que me parece La verdad Súper chévere Poder conversar Con gente De otros países Y conocer otras culturas Y ver las diferencias Que tenemos Sabes que eso me alegra mucho Con que lo comentes Para acordar Porque sé que la universidad Tiene muchos planes de becas De un gran porcentaje No recuerdo Que porcentaje Es el que tiene becas Y yo he visto indígenas En la San Francisco Y eso me encanta Porque a veces Y con todo lo que pasó Hace un mes Desde y medio No tenemos que victimar Al indígena Ni ellos victimizarse Sino pensar Que lo que ha faltado De pronto son oportunidades Y esto me parece genial De la universidad De San Francisco Que dé oportunidades A indígenas Yo en lo personal Conozco indígenas De exitosos Gente como la gente Muchurruna Que tienen cooperativas Otavaleños Araguros Que exportan Su mercadería A Europa Y venden En las grandes ferias Y tienen una vida Muy próspera Eso es lo que tenemos Que hacer En lugar de dividirnos O repartir la riqueza Que no hay Que el Ecuador No reparte riqueza El Ecuador reparte pobreza Es que estas personas Se incluyan Y se anexen A la vida cotidiana De los negocios Te interrumpí un poquito En tu caso Que te falta ya poco ¿Qué planes tienes de vida? ¿Qué es lo que te emociona? ¿Dónde quisieras llegar El próximo año? Bueno Algo que yo quisiera Llegar a hacer Es tal vez Enfocarme un poco En consumo masivo Como llegar A hacer una pasantía En una empresa Como Mondelez Como Nestlé Y tal vez Como Es que es fundamental En el momento De una compra De un producto La gente No consumimos Del producto Consumimos Del envase El paquete La marca Y en productos Que son De primera necesidad No nos damos cuenta De la variedad De marcas que hay Y a mi me encanta Saber El proceso De una persona De verdad Como escogen Una marca Siendo algo tan simple Un producto tan simple Dime una cosa Una analogía Como compararías tu Bueno luego comparamos Que opinas tu Del marketing político Te gusta Te atrae eso El marketing político Si me gusta Me parece un tema Interesante Capaz no es mi Especialidad Por así decirlo Pero me parece Muy interesante Me parece Realmente es Fascinante ver En las campañas Políticas Las estrategias Que sacan Cada candidato Como uno puede ver Lo de enfoques Que tiene cada candidato Dependiendo de su partido De su ideología En mi caso personal Yo pienso que Quien gana Es el marketing Nadie Somos pocos Los ecuatorianos Que votamos Por una tesis O por el pensamiento Del político Que estamos viendo En el plano En el mapa De votaciones Definitivamente Influye mucho El marketing político Y ahí se ha podido ver En Latinoamérica Como el gran marketing Ha hecho que personajes No tenían las cualidades O las capacidades De ahí han llegado Muy lejos Lo cual felicita A su jefe de campaña Volviendo al tema Del marketing Ahora el marketing Es mucho más amplio Que antes Porque tienes también Este bien O este mal Que es la inmediatez Con las redes sociales Claro Donde se pueden crear Noticias falsas Campañas falsas Un desprestigio Bueno El marketing digital Es sumamente amplio Por la cantidad De redes sociales Que hay hoy en día Y yo creo que es Difícil Sacar una marca adelante En redes sociales Pero es sumamente fácil Acabarla Un mal comentario Puede realmente acabar Con la imagen de una marca Y eso puede ser Sumamente perjudicial Y puede llevar Varios meses Incluso años Reactivar esa marca Eso te decía Porque ahora Las redes sociales Le dan voz A cualquier persona Al enemigo A un troll Una persona que Con una personalidad Disfrazada Opina sobre una marca Haciéndole daño Con el objetivo De beneficiarse a él Existe mucho Y para eso ¿Qué recomiendas Que las empresas tengan? Bueno Lo que yo recomendaría Es programas de CRM Eso es Customer Relationship Management Es realmente Poner al cliente Primero Ver un mal comentario Y escribirle al cliente Decir ¿Qué pasó? ¿En qué le puedo ayudar? Yo le puedo Hacer Por ejemplo Yo le puedo dar Una cena gratis Por favor Regrese a mi restaurante Yo le soluciono El problema que usted tuvo Y de esa manera También capacitar A los empleados O sea La inmediatez O sea Contestar rápidamente Porque a veces dice Mejor no contestes Cuando es un desprestigio O una cantidad De mensajes En contra Por ejemplo Me voy a inventar De una aerolínea Que dicen que el vuelo Salió muy tarde No sé qué ¿Qué opinas de eso? De que mejor no contestar Bueno Yo creo que eso Es realmente perjudicial El ignorar al cliente Únicamente va a hacer Únicamente va a hacer que se aleje Y que se moleste más Ajá Y que las personas conversan Somos seres humanos sociales Y que este como Word of mouth negativo Se esparza Y genere un valor negativo Para mi empresa Qué interesante Háblame más De la universidad en sí Sé que tienen nuevas carreras Estábamos acostumbrados Decía en el programa anterior En mi época Bastante mayor a ti Que las carreras eran muy pocas Había administración de empresas Tenías leyes Arquitecto, ingeniero Psicólogo Doctor, médico En fin No teníamos muchas más opciones Hoy hay unas carreras maravillosas ¿Como cuáles por ejemplo? Por ejemplo Animación digital Ah, qué interesante Eso no existía Ni computadoras teníamos Sí, bueno Esa es una carrera En que en verdad Desarrollan todo lo que es Videojuegos Videos musicales La verdad yo he visto Tengo amigos Además es muy rentable ¿No? El que la chunta Con una Con un videojuego Pues puede dejar A su familia Una buena herencia De entrada Es una carrera del futuro Realmente Sí Y eso es lo que tenemos Que enfocarnos ¿No? Yo pienso que esas carreras Innovadoras Que no cuestan Que no se invierte Terreno Ni mercadería Todo está en el En el intelecto ¿No? Sí Realmente ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu visión de futuro? Más allá de lo que quieras trabajar ¿Qué es lo que ¿Cómo te ves de aquí a futuro? ¿Qué te ha hecho la universidad? ¿Qué te proyecta? ¿Cómo te proyectas Cuando tengas 28 o 30 años? Cuando tengas 28 o 30 años Bueno, me gustaría ya haber hecho una maestría Tener bien enfocado como mi especialización Mi área de interés Y poder llegar a un puesto de jefatura En alguna de las empresas grandes Una multinacional tal vez Excelente Bueno, Paula Paula, ¿no? Sí Paula, muchísimas gracias por tu presencia En este programa Te deseo pues muchos éxitos En tu carrera Ya te falta poquito Y bueno, espero que pronto tengamos una licenciada en marketing Ese es el primer título que consiguen ¿No es cierto? Bueno, muchos éxitos De mi parte es todo por hoy Nos vemos el próximo día martes A la misma hora en Telesucesos Las opiniones vertidas en este espacio Por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores Y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, canal 29, UHF presentó Economía y negocios Un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento Y del mundo empresarial Con la conducción de José Luis Iturralde Economía y negocios